Acusado de ingresar a dos viviendas para robar animales, un adolescente de 17 años fue intervenido dos veces en menos de 24 horas. La primera detención ocurrió a las 11 de la mañana del último sábado, luego que el adolescente de iniciales JACO fuera sorprendido por Jorge Luis Doña Roque, de 40 años, cuando trepaba la pared de su casa ubicada en la manzana en lote 11 del asentamiento humano Villa del Sur para robar los patos que tenía en su corral. El muchacho se pone a robar en mi casa sacando los patos hacia el otro rancho que está vacío y yo le encontré a mi fragante, por eso me he venido, lo he correteado, le he chapado con otro vecino más por la vuelta y ahora le está diciendo acá a los muchachos que él no se ha metido a mi casa. Los agentes de serenazgo lo trasladaron a la comisaría de Buenos Aires, donde al parecer por falta de pruebas, la policía lo dejó en libertad. Lejos de aprender la lección, el menor retomó sus actividades ilícitas, pues la madrugada del domingo fue atrapado por Jorge Cisneros Chávez, quien lo acusó de ingresar a su vivienda ubicada en Villa del Periodista, de donde se llevó dos gallinas. El menor que en todo momento alegaba inocencia fue nuevamente llevado a la comisaría de Buenos Aires, hasta donde también llegó el agraviado para realizar la denuncia correspondiente.